VACACIONES DE INVIERNO Que los niños vuelvan al colegio Luego de ello empezaron a aumentar las consultas como es lo habitual Pero siguieron aumentando, más allá de lo esperado en aproximadamente un 20% Lo que ya conlleva en realidad nuevamente una situación parecida a lo que es el invierno profundo Nosotros tenemos toda una red que parte desde los SAPU Ya sigue con nuestras urgencias Y también podemos acceder al fono del Ministerio de Salud Que da una orientación inicial bastante correcta respecto a las enfermedades respiratorias Esencialmente no estar en contacto con las personas enfermas Ya la cercanía es uno de los elementos más trascendentes Para que las enfermedades respiratorias se vayan pasando de una persona a otra Y eso es algo que en general los padres tienen que tratar de evitar Si hay alguien que está, esencialmente son los escolares los que traen las enfermedades a la casa Y tratar de separar un poco a los lactantes de los escolares en lo que se pueda Entendiendo que la situación a nivel intradomiciliario es muy difícil en ocasiones Pero hay que intentar hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!